hola que tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando linux.com en esta ocasión pues nos encontramos ante la primera demo jugable del juego apocryph para linux en este caso estamos jugando la demo de open gl porque bueno pues intenté ejecutar la demo con vulcan y no pude no pude abrirla me daba un error y era imposible de todas formas existe esta esta build creada pues para open gl y aparentemente bueno pues está está funcionando correctamente aún no he ejecutado nunca este juego no sé cómo es por lo que he visto por ahí en algún vídeo y en distintos reportajes entre los que bueno pues está el de nuestra web jugando linux.com pues sé que se trata pues de un juego pues al más puro estilo de finales de los 90 el típico juego 3d tipo vixen o bueno pues incluso quake y poco más la verdad vamos a investigar un poquito primero por aquí pues por ejemplo pues settings como veis pues en las settings hay muy poquita cosa por lo que estoy viendo se puede seleccionar la resolución la cualidad de los gráficos con la cualidad la calidad de los gráficos el volumen general distancia de visión el tiempo en que están los cadáveres en el suelo sombras y demás y bueno pues por lo que estoy viendo pues no tengo dónde cambiar las teclas y todo eso pero bueno no creo que sea muy importante ni creo que sea algo pues que me vaya a impedir disfrutar pues de esta demo le voy a dar a start a ver qué tal va y bueno pues aquí estoy viendo que hay cinco niveles de dificultad para poder jugar vamos a escoger un nivel de dificultad pues medio por ejemplo posee chips on courses que no tengo ni idea de lo que significa hips pero bueno courses es cadáver y vamos a continuar este debe ser el nivel que nos dejan probar en esta build que recordamos que se trata de una alfa que puede contener numerosos fallos y y bueno pues vamos a ver qué tal está empieza a cargar el juego y aquí estamos no sé exactamente muy bien qué es lo que somos nosotros como podéis observar pues lo que son los menúes que bueno los menúes no la el interfaz de el hud que tenemos pues es muy al estilo noventero pero obviamente pues con unos gráficos bastante más currados que como pude ver cuando ejecute por primera vez el juego están hechos con unity y nos vamos a dar una vueltita por aquí tenemos por lo que veo tres esqueletos ahí delante que me vienen a atacar y estoy viendo pues que solo dispongo de los puños para enfrentarme de ellos no sé si dejan algún tipo de recompensa en matarlos con arma o algo así pero creo que no y bueno como podéis observar es todo muy gore vamos a probar botones eh no puedo cambiar de arma supongo que hasta dentro de un ratito pues no no podré no podré seleccionar otra supongo que tendré que encontrarlos primero y bueno pues para empezar así el aspecto que tiene es muy bueno estos esqueletos la verdad es que están bastante rodillos que son quizás demasiado brillantes pero bueno supongo que tendrá algo que ver pues con la estética propia del juego aquí ya tenemos otro tipo de monstruitos no sé si tengo algún tipo ah puedo dar patadas también acabo de darle al botón efe y acaba de soltar un patado este se quedó aquí enganchado y bueno como veis es bastante agradable todo lleno de vísceras sangre y demás o sea no es apto para para estómagos sensibles por lo que podéis observar vale y aquí pues un poquito de caña y ya me han liquidado ya me han liquidado vaya hombre bueno pues aquí hace un pequeño resumen de mis logros he matado 10 de 109 he recolectado dos ítems y he encontrado cero secretos a la next y vamos a ver qué pasa que empezamos otra vez desde cero entonces investigar un poquito por aquí por los alrededores a ver si encontramos algún tipo de ítem que nos puede ayudar en en esta ardua aventura de destruir bichejos asquerosos y nada empecemos aquí con los esqueletos acabando esqueletos a puñetazos sí señor como veis los esqueletos nos están quietos atacan en un grupete y vamos a coger aquí un poquito de vida subiendo aquí puedo encontrar algo patadón vamos a probar un poquito más los botones no sé si me puedo agachar si puedo correr o algo así bueno estoy un poquito ya tocado vamos a ir poco a poco para evitar que nos dudan a machacar como antes y a este pues le vamos a mandar una patada así ya de flax he cogido lo que pone aquí que son dos granadas no sé cómo se pueden lanzar vamos a probar con la típica letra de las granadas que suele ser la G a ver y aquí pues empieza a haber un poco ya de jaleo de bichejos que lanzan bolas de huevo y demás venga venid venid de uno en uno por favor no me seáis granada bueno parece que me he cargado unos cuantos de un granadazo bueno el juego como veis no es muy original se trata ah bueno esto ya es otra cosa ahora ya tengo un armilla un poquito más currado a ver a ver a ver venid venid jeje esto ya es otra cosa bueno lo que os estaba diciendo que el juego pues la originalidad como veis brilla por su salida pero nos da exactamente igual a nosotros nos gusta así al estilo de toda la vida bueno también he de decir que aparte de recordar al típico exen pues también me está recordando un poquito al painkiller que no sé si lo jugasteis alguno de vosotros sabéis que hay bueno no sé exactamente cuál es el painkiller que tiene versión para linus pero hay un painkiller que tiene una wilson que bueno no funciona no está muy currada la verdad funciona un poquito mal esta funciona bastante bastante mejor y eso que se trata de de una alfa bueno la clavarita mágica esta es otra cosa eh a tratar con esto sin tener que que esperar a que los tíos se acerquen y aquí aquí hay una habitación llena de bichos esto debe ser uno de los secretos bueno esto lanza rayos que como veis se expanden no sé qué es lo que estoy recolectando la verdad no me queda muy claro vale he entrado por aquí aquí hay otra habitación más estas cosas no tengo ni idea de lo que son bueno montones de escaleras de estereos que vengan que vengan que ellos quedan toma bueno como veis ahí hubo un pequeño efecto cámara lenta esto que es uy y esto que es plantas carnívoras como no hagan más que esto deberían lanzar creo que se bolas de fuego por la boca o alguna cosa así otra puerta más bueno como veis estoy avanzando vale se ve que hay que dar la vuelta aquí alrededor no sé si puedo detenernos aquí pero veo que no hay como una pared invisible que me impide disparar y aquí hay un ítem que no sé lo que es oh oh picho dios toma cámara lenta y gore muy bien bueno estoy recolectando cosas por el suelo que no sé si serán maná o algo así si dejo el botón pulsado pues no carga la varita mágica esta que tengo aquí hay una puerta pero vamos a investigar un poquito antes a ver lo encontramos eh quedaba uno bueno como veis old school total pero muy guay muy guay con unos gráficos con pesadillos mucha sangre mucha acción y bueno por supuesto volver a recordaros que se trata de una versión eh vale encontré una gema que no sé para qué sirve pero debe ser como una gem que hay una llave para entrar en algún lado eh no sé que os estaba diciendo que tenéis ah que tenéis que recordar que bueno por supuesto que el juego es una pre alfa o sea que no podéis esperaros nada aunque bueno como veis ya ofrece 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 bastante eh para ser pues una versión tan tan previa del juego vamos a jugar con los dichos más eh se echaba de menos algún poder disfrutar de algún arma más eh porque obviamente con los puños y la barita mágica está solo eh se queda un poco corto bueno puedo saltar por supuesto algo que no había probado aún y estoy viendo que cuanto más cerca dispare la barita esta eh mejor más efectiva es porque obviamente pues concentra más el app del disparo sobre un único enemigo y fijaos que que casquería hemos dejado por aquí por el suelo en algunos momentos se nota como una pequeña bajada de frames pero bueno es normal el juego supongo que estará completamente sin optimizar aquí vamos a recolectar más vida aquí hay un tipiño que el pobre está un poco hecho polvo y no sé si puedo acceder a una zona un poquito una plantita a ver si si encontramos no sé si tengo la opción de linterna o algo así pero creo que no bueno estaría bien algo para saber las teclas que podemos utilizar eh y y bueno pues también el poder de definirlas y vamos a subir por aquí arriba no encuentro una salida a ver si hay alguna llave o algo aquí hay un simbolito extraño pero veo que no que no pasa nada bueno los disparos iluminan las paredes cuando los realizamos vale vinimos por aquí pues vamos a continuar a ver si encontramos algún tipo de salida de este lugar hemos venido por aquí y bueno pues estoy un poco un poco perdido la verdad eh encuentro por donde por donde continuar sé que cuando llegué pues me metí si no me equivoco por aquí cogí unas vidas y entré aquí vamos a enter todo muy muy satánico muy gore pero bueno no logro encontrar la salida no sé si a lo mejor esto es todo lo que nosotros podemos jugar eh vosotros si sabéis por donde es la salida pues me dejáis un comentario y yo intento encontrarla porque por lo de ahora pues no veo más ahí voy a romper las cajas aquí ya probé a darle adentro pero nada no pasa nada y y bueno pues nada eh sin más deciros que bueno pues vamos a a dejar de jugar porque obviamente dar vueltas sin sin ton ni son no tiene sentido pero bueno yo creo que el vídeo ha servido para que vosotros pues veáis como es el juego en estos primeros compases de su desarrollo y bueno pues como podéis observar es como decía un juego a la vieja escuela el típico arcade de la vieja escuela tipo quake tipo exen bueno ese tipo de juegos todos de aquella época duke nuke y demás todo es muy gore y y bueno pues tendremos que seguir el desarrollo de este juego por supuesto porque como veis es muy está muy curradillo y bueno pues puede salir algo decentillo de aquí y nada pues en principio pues agradecer a los desarrolladores pues que se hayan molestado ah mira aquí hay bichitos que se hayan molestado en 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 volver a en desarrollar este juego y en y en mostrarlo pues públicamente pues con una versión eh a ver espera que no me mate vamos a seguir hablando bueno pues que se hayan molestado creo que sí a ver vamos a continuar por aquí vamos a abrir la puerta sí correcto bueno pues que se hayan molestado en en realizar una versión para que pública pues para que todo el mundo vea de qué va me he quedado sin disparos pues esto me lo voy a tener que cargar a puñetazo es el rey este de los esqueletos bueno pues nada aquí me voy a despedir probablemente podamos continuar pero bueno lo que es el vídeo pues lo voy a dejar aquí y nada lo que os decía que si os gusta el vídeo como siempre que le deis a like que si no os gusta o lo que sea pues dejáis un comentario y me ponéis lo que queráis siempre obviamente siempre con respeto y como siempre pues os dejo pues un enlace a a a la noticia pues que hacíamos hace unos días sobre este juego también pues enlaces a nuestro foro a nuestro canal de Discord a nuestro canal de Telegram y por supuesto a nuestra web sin más me despido espero que os haya gustado el vídeo y nada hasta la próxima chau